La guerra roja terminó, pero las fuerzas de Gol, lo que queda de ellas, han estado carroñando durante su retirada. Y con satélites bélicos cayendo fuera de órbita cerca de Marte, los cabal también van para allá. Trazaré una vía de aterrizaje. Ese es el canal privado de La Vanguardia. ¡Tinio, alguien te oye! Código de acceso a La Vanguardia 013. ¡Aléjate de mi espectro congelada del... ¡Guardiano solicita refuerzos! ¡Repito, necesito refuerzos aquí abajo! Esta frecuencia está reservada para operaciones oficiales de La Vanguardia, así que, quien quiera que sea... ¡Qué adorable! Le tocó uno de los espectros quisquillosos. ¿Quisquilloso? Envíen las coordenadas a una zona de aterrizaje segura. Por favor, apúrense. Está bien, pero nos vas a deber una por esto, ¿no? No les habría pedido que vinieran si no fuera absolutamente crucial. El arma más peligrosa del sistema está en este planeta. Y hay un ejército entero de La Colmena intentando destruirla. Necesito su ayuda. Ya aterrizamos en la superficie de Marte, guardiana. ¿Cuál es tu estado? ¿Estás a salvo? Por ahora. Pero hay un montón de peligros que me separan del centro Clovis Bray. Y ahí es a donde tenemos que ir. ¿Qué hay ahí que sea tan importante? Desde que llegué aquí han estado cayendo satélites bélicos. Como el que casi se impacta con tu nave cuando te acercabas. Lo cual normalmente significa solo una cosa. Rasputín, el arma más magnífica de la Edad de Oro de la que estabas hablando. Pero eso es imposible. Nada es imposible cuando se trata de Rasputín. Encuéntranme en el centro. Rasputín, el arma más magnífica de la Edad de Oro. Rasputín, el arma más magnífica de la Edad de Oro. Rasputín, el arma más magnífica de la Edad de Oro. ¡Suscríbete! 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 Este satélite no tenía por qué haberse salido de órbita ¿Algo lo sacó? Creo que es momento de que pidamos apoyo de la vanguardia No es muy buena idea A Zavala no le va a dar gusto que estemos husmeando en Bray Él quiere que el pasado se quede enterrado Pero necesitamos entrar para saber qué está pasando con Rasputin ¡Suscríbete! ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!